Hola a todos, bueno estamos en la parte número 27 de... no sé si es 27, 28 creo, quién sabe Y bueno, estábamos siguiendo el falsificador de dinero Y vamos a ver Espera, o sea, viene a checar No me digas Ah, ya le chequé Ya le agarré a esto ¿Qué ves? Ok, solo da la vuelta No entiendo por qué sospecha de mí, además hay un buen de gente No entiendo por qué golpea Guardia, o quién sabe qué Sí, era un guardia, creo Quién sabe a dónde está yendo Ay, se me... Me ronca la voz Ya, vete Ok, vamos bien, vamos bastante bien ¿Qué dice el protéjano? No entiendo qué hacer, o sea Eh, Daniel, guarda los billetes Los guardias los buscan ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? El tendero me delazó Hizo venir a los guardias Pero les di esquinazo Al jefe no le va a gustar Le gustaría menos si me hubieran cogido Además, ya tenemos casi todo lo que necesitábamos Ve a decírselo Yo avisaré a los demás Ah, por favor, sigue caminando ¿Qué te molesta? No sé por qué de la nada Se me ronca la voz, la verdad Ok, esta misión ha estado bastante difícil ¿Se creen que estamos locos o qué? Síguele Vas La cara del... Ok, entonces No me ha visto Ok, no me ha visto Se metió al pozo Buenas tardes Ahora vamos a continuar A ver si me ves Uh, te estoy viendo por la... Por la... Por el ojo del acero No me ha visto наша Yo hago Si me ves No me waiste Si me viva Bye. No sé nada, en serio. No he tenido ningún problema desde que escape. Por supuesto, trato de guardar las distancias. No puedo creer que vayamos a hacer esto. Seremos héroes. Los que apagaron el fuego de la... Ah. ...se puede tolerar. Quieres astuto, haz de nuestra madriguera su destino. Los que apagaron el fuego los tratarán como reglas... Ya vez. He 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 he. Ah. 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 Están muy atantes de sus niños. Ah. 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 Entonces ahora es como solo seguirlos ¿Quién eres? ¿Tomas Hiki? Tal vez. ¿A qué has venido? Creía que no quedabais ninguno. Supongo que será mejor que lo arregle. ¡A por él! Persecución. Persecución. Ash, ahora tengo guardias, mamá, muévete. No intento, lo voy a lograr. Te voy a agarrar, amigo, solo te digo. La caben, la caben, la caben, la caben La caben, la caben La caben, la caben, la caben ¿Me extrañabas? ¿Qué? ¿Nada que decir? Si tú estás aquí, Washington está a salvo Cierto, cierto El caso es que... Creo que me han dado el perdón Muchas gracias por el rescate, señores No puede haber ningún otro error, Thomas ¿Lo entiendes? ¿Qué pasa con el asesino? Está aquí Lo han puesto en la celda de al lado Veo que no los matamos a todos, ¿eh? Encárgate tú, Charles Enseguida, señor ¿Qué haremos? Eres ese muchacho del Congreso Continental El perrito faldero de Adam Creo que tengo una idea Sí Mataré dos pájaros de un tiro Cuéntame Todo a su tiempo Tampoco es que el asesino vaya a ninguna parte Ahora vamos a buscarte por aquí un alojamiento mejor ¿Pero qué dices? Pensaba que iba a salir de aquí Me temo que no podrás irte por un tiempo Gracias a Benjamin Talmich Ha estado abriendo la boca para decir de todo Se te investiga por conspirar para el asesinato de George Washington ¡Idioteces! Pensaba que os ocuparíais de eso Discutamos esto en otra parte Ok, entonces ahora estoy en prisión Y aquí al lado hay un espío Sí, hay algo para espiar Entonces vamos a espiar Te lo digo yo Sé que planea escaparse Deberíamos unirnos Sí, ¿y de dónde has sacado esa idea? Lo vi rayando algo en el patio Se lo metió en el bolsillo como una bala cuando me dio Parecía una llave Debía de ser un puñal No creo Mason no es luchador Siempre habla para salir de un apuro Winch el comadreja lo llaman Es un listillo Venga Finch No es tan malo Hasta me enseñó un poco a leer Le va a escribir una nota a mi mujer ¿Para qué? ¿Crees que esa zorra está languideciendo por ti? ¿Reservándose para cuando salgas? ¡Ja! Seguro que haya estado con otro Y con el siguiente al otro Cierra la boca antes de que te la cierre Eh, tranquilo Era una broma ¿Sí? Pues no tenía ninguna gracia Ok, vete a dormir Es sencillo Levántate ¿A dónde vamos? No te metas al dios O acabarás en el foso Algo me dice que voy a pelear Solo que... Bueno ¡Órale! ¿Qué? No te sigo No entiendes mi idioma ¿Es eso? Ni siquiera sé cómo se pronuncian La mitad de esos nombres Diría que nos inventan Para confundir a los ingleses y jugadores O sea, me empujan de la nada Es que tengo que romperte la cabeza Para que espabile Qué bien Debería ver si encuentro a ese Wims Si pretende escapar Tal vez pueda ayudarme Ok, entonces Vamos a encontrar a este tal tipo Que quiere escapar Uh No muy difícil Mason Wims Puede ser Necesito tu ayuda ¿Y eso? Dicen que sabes cómo salir de aquí Ellos dicen muchas cosas por ahí No tengo tiempo para juegos Una pena Porque esperaba que jugases una conmigo Vale ¿Sabes ya cómo se juega? A ver Vamos a Vamos a empezar aquí Veo que ya te sabes mi nombre ¿Y tú cómo te llamas? Connor Es un placer, Connor Vamos a poner aquí Acá Vamos a poner aquí Veo que no me crees ¿Por qué iba a hacerlo? Pareces un bestia Me juzgas mal Soy un hombre honesto Vamos a bloquear aquí Y también un hombre encarcelado Dime ¿Cómo has acabado en este sitio? Eso es algo privado Como lo que tú me... Ah, ¿cómo muevo esa cosa? No puedo mover Intentaba evitar un asesinato Alguien Que conozco Ah, por Dios Los demás te han metido en esto, ¿no? Pensaron que sería divertido reírse otra vez de mí ¡Qué panda de idiotas! Burlarse de algo tan serio George Washington es valiente como nadie Leal como un hermano Con un carácter sin par De convicciones inquebrantables Es nuestro Júpiter salvador Destinado a llevarnos no solo a la libertad Sino a la grandeza Quien lo niegue Ha de ser un tonto O un traidor Entonces entiendes por qué tengo que salir de aquí Si no lo ayudo, temo que morirá Pero en la actualidad tenemos hombres preclaros Hablas en serio ¿No? Muy bien Pero va a costar algo de esfuerzo Verás Todo depende de la llave que forjé Pero Finch la ha robado Me llevó tres meses hacerla Tienes que conseguirla O no iremos a ninguna parte Yo lo arreglaré Ok, yo creo que lo vamos a parar aquí Y pues bueno amigos Gracias por ver esta parte Espero que les haya gustado Y si quieren más Pues ya saben Denle like O comenten Y bueno Si no se han suscrito Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video Bye 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 Bye